Las familias se conecten, podremos hacer uso de todo el valor del convenio que está por estos mil conexiones y en un poco de municipios en los que Gase de Occidente realizamos la operación y la distribución para la ventura como me imagino los servicios. En la anterior se veía la infraestructura construida por Gase de Occidente. Lo importante para la comunidad de Buenaventura, a partir del 17 de abril de 2015 los usuarios nuevos del Gase Natural tienen subsidios para Estrato 1 por valor de 140.250 pesos y para Estrato 2 por valor de 93.500 pesos. Estos subsidios deben ser causados en la mayor brevedad del tiempo y que las personas que deseen adquirir la conexión del Gase Natural podrán tener beneficios hasta el 1 de diciembre de 2015. La idea es beneficiar a más de 2.000 usuarios futuros del Gase Natural. También nosotros consideramos que algunas de las, por lo menos la población del Macro Proyecto San Antonio debe ser una de las poblaciones más beneficiadas con este tipo de subsidios entregados por el Fondo Especial Cuento de Fomento para Buenaventura. El único requisito que deben cumplir o los requisitos que deben cumplir para ser beneficiarios de estos subsidios es tener un residuo de servicios públicos donde coste la dirección y el estrato al que pertenecen. Deben firmar el formulario y una carta de aceptación donde está indicado el valor de subsidio a beneficiarse y querer tener la infraestructura. Básicamente esos son los requisitos. Yo quiero contar que para gases de oxígeno dentro de la compañía, hoy en día no lo realizamos, pero su conexión obtendrá revalos para el trato 1 de 140.250 pesos, y trato 2 andan por el orden de 90.000, 93.500 pesos. El que hoy se está presentando, hay una tarea también importante.